Llegó el pavo 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 Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Vino de Nueva York Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir el día de San Guiri Se estaba acercando Y todo el mundo allá lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también En tiempo navidades se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo andan mirando Y cuando lo logran ver dicen Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¡Ea! ¡Ea! ¡Tú sabes que sirvió! Si tú lo dices Si tú lo dices ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Las mujeres que le quitan dinero a los hombres! ¡Le dicen chapeadora! Y este es el pasito de la chapeadora Volviendo la cabeza ¡Vámonos! Si tú ves una mujer bailando así Ten cuidado, ten cuidado ¡Tú sabes que sirvió! ¡Tú sabes que sirvió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero míralo ahí, míralo ahí! ¡Mira el pavo! ¡Llegó 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 el pavo! ¡Pita Paul! ¡Ea! ¿Tú sabes qué sirve? Si tú lo dices Están escuchando de la nueva generación del merengue La mejor orquesta de mi monstruo ¡Ea! ¡Redato Feble! ¡Vete mano, vete mano! Te lo dije, te lo dije, que yo soy el verdadero monstruo ¿Tú sabes qué sirve? Si tú lo dices ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! ¡Llegó el pavo!